Así es, Ami, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que continúan con nosotros, que están esperando nuestra sección de decoración y es que sí, se acerca el fin de semana, el fin de semana, el amor y la amistad y por supuesto, hoy se encuentra conmigo Larisa, chicas, muy buenos días, Larisa, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, Lobby, encantada de seguir aquí. Hoy que nos acompaña por parte de Designs, que pues hoy nos traen y nos van a mostrar un poco de cómo decorar y pues se acerca este día que pues cae domingo en este año y mucha gente dice, bueno, pero yo no, tal vez todavía no tengo presupuestado para salir a comprar a la calle o no tengo presupuestado para ir a comer a un restaurante, pero quiero hacer algo especial en mi casa, ¿qué es lo que hay que hacer, Larisa? Bueno, pues vamos a seguir reciclando, como hablábamos la vez anterior, ¿verdad? Yo conseguí unas velitas de las que tenía de Navidad que había comprado, pueden ser rojas, realmente que es de ir como innovando, ¿verdad? Podemos combinar colores, nos podemos atrever a usar siempre el rojo porque simboliza lo que es la pasión, el amor, por supuesto, el rojo que no puede faltar en este día especial, que hasta nos ponemos todo rojo y que por supuesto pueden darle toque bonito. Entonces, si no tenemos mantel rojo podemos conseguir rosas, hay mucha gente que cultiva sus rosas, entonces tienen flores, pétalos de flores o pueden ir a adquirirlos pues en el mercado donde pues son bastante baratos. Hay varios elementos de decoración que podemos utilizar para estas cosas, Lovely, y realmente pues lo que yo escogí aquí fue una tela que cualquiera tiene, quien no tiene una tela que no les sirva mucho en casa, ¿verdad? Entonces yo la corté de manera redonda, se van a preguntar cómo hice esta ruedita. Vamos a ver si lo hacemos más para acá, para que los chicos lo puedan ver, ¿lo cortamos en círculo? En círculo sin que haya mucha perfección en él, yo lo que agarro es cojo un poco de tela, hago esto y tiro el tijerazo acá. ¿Y esto nos va a servir para algo de la mesa? Claro que sí, vamos a hacer ese centro como es la velita. Por acá tenemos la vela, la voy a tomar para que la gente la pueda ver en casa. Y lo que hacemos es cortar otro lienzo, que nos va a servir para amarrar, para no ponerle mucho color. Igual se puede poner una cintita roja, un cintita, si estuviésemos utilizando otro color, entonces pudiésemos utilizar del color que estamos involucrando. Yo decidí solo involucrar un poquito el café aquí por la cuestión de la decoración. Larisa, tiene que ver mucho el que la vela sea gruesa, ¿cierto? Para que cuando encendamos la vela quede pues por acá una cierta superficie y así no nos pueda dañar, ¿verdad? La tela que tenemos. La decoración. Y así no nos vamos a salir de la carrera, ¿verdad? Porque pasó algún incidente en casa, tratando de conseguir pues la vela más gruesa que tengamos en casa. Y como venimos de temporada navideña, muchas veces tenemos en casa. Bueno, el centrito donde cortamos lo colocamos en la parte interior de la vela, ¿verdad? Y ahora con el listón que yo corté, con el pedacito de tela, lo vamos a colocar bien en la parte de arriba de la vela. Tiene que ir bien arriba para que la vela no se note. Así es, y que simplemente ilumine, ¿no? Que es el toque que le queremos dar y que muchas veces hay personas que tienen cierta luz en la casa, entonces pueden bajar las luces, que son toques que le ponen el romanticismo que necesitamos, ¿cierto? Así es. Entre más romántico, más bonito. Más bonito, así es. Por acá también tenemos pues los platos, que los platos pueden ser platos que tenemos en casa, que no es necesario ir a comprar o ir a buscar, si tenemos, incluso hasta la vecina nos puede ayudar en este toque. A prestarnos los platos, así es. Y tenemos unos vasitos comunes aquí y lo que hicimos fue hacer una rosa. Lo vamos a hacer con la servilleta nosotros, que se puede hacer también con la servilleta de tela, y eso no tiene mucha ciencia, pero es preferible utilizar la servilleta de tela que nosotros tenemos en casa. Si tenemos tiempo incluso y no tenemos servilletas de este tipo o de esta tela, podemos ir a conseguir un pedacito de tela, que no falta la amiga que es costurera, que nos puede ayudar a hacer el ruedo o la ama de casa que incluso lo puede hacer a mano y que de cierta manera es el punto de hacerlo. Vamos a hacer esto para acá, para que mis compañeros puedan notar por acá, y usted también en casa, de qué manera vamos a iniciar para hacer la rosa que tenemos en el vaso. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar la servilleta en cuadro, luego le hacemos un triángulo. Estos tips que tienen que estar en casa presentes, ¿no? Previamente planchadita para que ella haga sus formas, si ustedes pueden ver están las formas aquí de qué es lo que vamos a hacer. Luego este triángulo lo pasamos para el triangulito de acá y hacemos un doblez como un sobre. Y aquí ya tenemos lo que va a ser alrededor de la rosa. Hacemos exactamente lo mismo con la siguiente servilleta, que es un cuadro. Hacemos un triángulo. De la misma forma vamos a ir armando, ¿no? Así es. Estoy viendo para armarla después. Vamos a ver que no se me olvide. Y hacemos un triangulito otra vez para acá y otra vez el sobre, ¿verdad? Entonces, no importa que una sea más gruesa que la otra. Sí, porque el toque, lo que damos es cómo colocamos, ¿cierto? Así es. Luego este triangulito lo tiramos para acá y le damos vuelta para esconder la punta y empezamos a enrollar. Si usted mira aquí, este es el centro de la rosa. Ok. Ya va dando forma. Así es. Vamos enrollando. Vamos creando la rosita. Oigan, eso no tiene ciencia. No, esto no tiene nada de dificultad. No es que vamos a ir al matemático. Solo es de paciencia. Así es, paciencia. Y enrollamos la puntita para abajo para que no se nos mire, ¿verdad? Luego jalamos unos pétalos, haciendo pétalos y empujando para darle la forma de la rosa. Qué bonito se ve. Vamos a ir terminando y por acá yo voy a ver si la puedo elaborar nuevamente, para ver si me sale o no me sale. Mientras tanto, Larisa, yo le pregunto, si a un caso, recordemos que incluso el toque que le da a esa cena romántica es lo que preparamos en la comida, ¿no? Y que haciéndolo con amor todo sale bonito, todo sale delicioso, todo sale rico y lo importante es hacerlo con bastante sentimiento, hacerlo con mucho tiempo y que la sorpresa vaya dando bonito. Qué bonita quedó. Larisa, voy a ver si yo la puedo armar. Ah, perfecto. Vamos a ver. Probemos. Si yo la puedo armar, señora, usted lo va a poder hacer en casa y así mismo, pues, invitándoles a ustedes a que la puedan elaborar de la misma forma. Y aquí, para que usted vea que yo no hago trampa. Vamos, me estoy preparando porque yo no tengo nada que hacer este fin de semana y que lo más seguro es que también haga mi cena romántica. Vamos a ver. De aquí partimos y nuevamente para acá, ¿cierto, Larisa? Así es. Larisa, aparte de esto que estamos elaborando, ¿qué más, qué otros artículos podemos tener dentro de la mesa que nos puedan ayudar y si tenemos el presupuesto para hacerlo? Si tuviéramos bastante presupuesto, pues, podemos contar con lo que son las rosas, la rosa de verdad, ¿verdad? También tenemos la opción de la rosa artificial, Obli, para la gente de medio presupuesto también, que puede invertir un poquito, un poco de algo, pero tampoco tanto como la rosa, sabemos que son caras. También venden en el mercado, pues, en los diferentes comercios, lo que son los pétalos ya secos, que es una muy bonita opción. Larisa, siento que me perdí. Sí, siento que de aquí partimos y le hacemos para acá. No, escondemos la puntita. Ah, para que quede el... Este es el botoncito de la rosa. Ahora sí. Y como lo dobles siempre sale. Recuerda que la rosa no es como perfecta, ¿verdad? Siempre su botoncito va diferente. Pues, hablaba de los elementos, Obli. Tenemos el popurrí también, que aparte causa bastante olor. Y olor y algo bonito también que puede servir. Sí, seguro que en otra ocasión les enseño a hacer las velas rodeadas de canela, porque hay colores también, no sé si lo sabes, que hay colores también que son, ¿cómo se dice? Que estimulan el amor y estas cosas que son afrodisíacas. Como lo es el chocolate, como lo es la canela, son colores que incentivan esa pasión, ¿verdad? Para los matrimonios, sobre todo. Así es. Por aquí hemos elaborado, por supuesto, nuestra mesa y ya dejando un toque bien bonito. Y ahora, pues, Larisa, rápidamente vamos a dejar acá la mesa y más adelante, pues, vamos a obsequiar esto, que es por parte de Designs, para que usted preste atención, porque más adelante lo vamos a hacer.